Señores, y el PLD le saca los pies al general Adam Cáceres Silvestre. Será por vergüenza o remordimiento. A continuación, todos los detalles. Agradecemos a las más de 38.000 personas que ya son parte de esta gran familia que cada día sigue creciendo. Si usted que está viendo este video aún no se ha suscrito al canal, te pido que lo hagas ahora en el botón rojo que está aquí debajo. Ya que de esa forma nos estarás apoyando como medio de comunicación independiente. Y además podrás recibir una notificación cada vez que subamos un video si haces clic en la campanita que está aquí debajo. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal amigos? A través de un comunicado en la cuenta oficial de Twitter del Partido de la Liberación Dominicana, esa organización política comparte un fragmento del comunicado enviado por la defensa técnica del mayor general Adán Cáceres Silvestre, implicado en la Operación Coral, en la que aseguran tiene más de 30 años poniendo su vida en peligro para servir al país. Impactante el documento de la defensa técnica del general Adán Cáceres. Dicen que su cliente ha puesto su vida en peligro para servir al país durante más de 30 años. Así lo dicen en una publicación junto a la foto del mayor general desde la cuenta del PLD, publicación que fue eliminada. Ahora yo les pregunto, ¿cuáles cree usted que fueron las razones por la cual realizaron dicha publicación? ¿Como apoyo al general o solidaridad? O mejor aún, ¿por qué la borraron después? ¿Vergüenza? ¿Remordimiento? ¿O miedo a que lo acusen de defender a un supuesto involucrado en casos de corrupción? Son muchas las razones que pudieron llevarlos a tomar la decisión de borrar dicha publicación. Pero me gustaría saber qué piensa usted. ¿Cuál cree usted que fue la razón para que eliminaran este apoyo al general Cáceres? ¿Puedes dejarme tu respuesta en los comentarios? Este martes, la defensa técnica de Cáceres Silvestre, compuesta por Cristian Alberto Martínez, Romer Jiménez y Elsa Trinidad Gutiérrez Guillén, criticaron la actuación de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa PEPCA, al indicar que han redactado y filtrado las imputaciones que le hacen al mayor general. Indican que su defendido cuenta con todas las pruebas que sustentan el patrimonio que licita y honestamente ha adquirido, al tiempo que sustentan que los señalamientos de la PEPCA son con interés de construir una historia muy mal contada para tratar de justificar una supuesta lucha anticorrupción muy mal llevada. Y este expediente no es similar al caso apodado Antipulpo, no se trata de ministros ni supuestos entramados empresariales. Así lo dijo la barra de defensa. Dicen además que se trata de denigrar la función del mayor general, quien ha trabajado en los gobiernos de Joaquín Balaguer, también en los gobiernos de Leonel Fernández, en el gobierno del expresidente Hipólito Mejía y como jefe de seguridad del cuerpo presidencial de Danlo Medina. No ha importado el periodo ni el gobierno. Los militares sirven a la patria independientemente del partido político del gobierno de turno. El mayor general, Adam Benoni Cáceres Silvestre, tiene más de tres décadas sirviendo a la patria. Ha puesto su vida en peligro para servir a la nación y recibe a cambio una exposición pública ilegal, injusta y tremendista. Así lo dice el comunicado de sus abogados. Indican que la PEPCA ha publicado de forma irresponsable un listado completo con los nombres, cédula y salario de todos los integrantes del cuerpo de seguridad presidencial de la actualidad. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido, puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.